Resucitado, resucitado de la muerte, amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. 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 que viven en ella y todas las aves. Al ver esto, Dios dijo que estaban bien. Bendijo con estas palabras a los animales que habían hecho, que tengan muchas crías y llenen los mares y que haya muchas aves en el mundo. De este modo, se completó el quinto día. Entonces Dios dijo que produzca en la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre. Se parecerá, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes y sobre todo los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó y le dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semillas y todos los árboles que dan frutos. Todo esto es de seguridad de alimento. Pero a los animales que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Así fue. Y Dios dijo que todo lo había hecho, todo lo que había hecho estaba bien. De este modo se completó el sexto día. El cielo y la tierra y todo lo que había en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Esta es palabra de Dios. El cielo y la tierra y todo lo que había hecho y descansó. El cielo y la tierra y todo lo que había hecho y descansó. El cielo y todo lo que había hecho y descansó. El cielo y todo lo que había hecho y descansó. En la décima que está, la luz te envuelve como una capa. En día nos vestí tu Señor, y renueva la paz de la tierra. En día nos vestí tu Señor. Y renueva la paz de la tierra. Asentaste la tierra como sus cimientos, y no vacilarás jamás. La cambriste con la capa de los sueños, y las aguas de los árboles sobre sus montañas. En día nos vestí tu Señor, y renueva la paz de la tierra. En día nos vestí tu Señor, y renueva la paz de la tierra. Que los manantiales hagas los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las hojas se oye su canto. En día nos vestí tu Señor, y renueva la paz de la tierra. En día nos vestí tu Señor, y renueva la paz de la tierra. En día nos vestí tu Señor, y renueva la paz de la tierra. Y renueva la paz de la tierra, envíanos tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Y renueva la paz de la tierra, envíanos tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Y renueva la paz de la tierra, envíanos tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Y renueva la paz de la tierra, envíanos tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra, envíanos tu Espíritu. Y renueva la paz de la tierra, envíanos tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra, envíanos tu Espíritu. Lectura del libro del texto. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces, mostraré mi poder al faraón y en todo su ejército, y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En ese momento, el ángel de Dios y la columna de nube, que marchaban al frente de los israelitas, cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así, la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, para los israelitas los alumbraban. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche, y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca cruzaron los israelitas, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los israelitas, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la derecha.